Bien, cuando hablamos de complejos, quizás si tomamos en cuenta el término como tal, tenemos que abocarnos en relación a aquello que pensamos que es diferente a los demás. Básicamente puede ser porque hemos tenido una experiencia negativa, que vendría a ser los adquiridos, complejos adquiridos o complejos innatos, con los que ya de hecho al vernos físicamente en nuestro desarrollo, vamos generando. En los innatos, por ejemplo, está, digamos, un lunar, el tamaño de la nariz, que cuando yo observo en el espejo, siento que soy diferente al amigo, a la amiga, al primo, a la prima, y eso me genera una discordia conmigo. Pero al mismo tiempo tenemos los adquiridos, que están basados en función de experiencias vividas. Ejemplo, de repente estamos en un cumpleaños y nos dicen que baile Paola. Ya, que baile. Justo el momento que estás bailando, te caes. Dicen, uh, todos hacen escándalo porque te caíste. Esto puede generar que posteriormente no quieras bailar, no porque no puedas, sino porque te sientes acomplejada. Posiblemente pienses que después te vuelvas a caer. Entonces tenemos esa diferencia. Tú como psicóloga, ¿cuáles son los tipos de complejos más recurrentes en nuestra sociedad? Evidentemente es diferente aquí, seguramente en Europa, en España, hasta por los rasgos físicos y todo eso, es diferente. Pero en nuestra sociedad, tú como psicóloga, ¿qué tipos de casos de complejos son los que atiendes con más recurrencia? ¿Y cómo tú aconsejas poder sobrellevarlos o combatirlos? Uno de los más, y tiene una permanencia y una recurrencia en lo que significa la atención en terapia, y es el complejo de inferioridad. De hecho, pero como contraparte, en estos últimos cinco años se ha generado y ha subido mucho el complejo de superioridad, como contraparte al de inferioridad. Pero sí, evidentemente, el complejo de inferioridad siempre tenemos marcado como que un estándar muy alto, de repente por diferentes factores, ¿no? Y en este caso tenemos que tomar en cuenta los factores sociales, porque como somos seres sociales, queremos ser parte del grupo. Y al no sentirme aceptado, sentirme un poco diferente, siento que realmente mi vida es caótica. El hecho es de que no debería volverse una obsesión. De lo que ustedes decían anteriormente, todos tenemos complejos. En tanto, no se convierta en una obsesión permanente, y no me generen un cambio, y no me generen como consecuencia que tenga conflictos en mis relaciones sociales, en mi relación de pareja. A ver, doctor Johnny de la Riva, ya decía la licenciada que existen aquellos complejos que son innatos de otros adquiridos. Respecto a los innatos, tal vez una nariz un poco grande, un lunarcito, alguna manchita, usted seguramente tuvo muchos de estos pacientes que acuden a su consulta. ¿En qué frecuencia ha visto que estos casos están relacionados con la realidad del paciente? ¿Y en qué frecuencia probablemente son una simple exageración? Tal vez darle demasiada importancia a alguna característica física que no requiere de tanta importancia. Bueno, es una cosa muy importante que tenemos que analizar, que esos complejos van desde la infancia. Tenemos, como dijo aquí nuestra psicóloga, los innatos. Existen lunares que evidentemente pueden acomplejarnos. Hay otros que uno no los nota o hasta se ve sexy, como dicen en algunos tipos de rostro, pero hay personas que se acomplejan. Sí tenemos cierto tipo de lunares, hablando dermatológicamente, nevos melanocíticos que pueden abarcar la parte de la cara o el tercio medio. Esos lunares de sangre que son los hemangiomas, que evidentemente necesitamos ayudar al paciente, no solamente desde el punto de vista, ya sea quirúrgico, láser, también desde el punto de vista psicológico. He visto muchos pacientes que tienen ese tipo de problemas lunares, hemangiomas, que mucha gente, sus propios compañeros los ven raros, pero que tienen una personalidad que realmente es admirable. Y eso creo que depende mucho de los padres. Ahora, cicatrices en la infancia realmente es una consulta del día a día. Vienen los padres y dicen, doctor, quiero que borre esta cicatriz. Se ha caído cuando era niño y el niño, bueno, sigue siendo niño, tiene nueve, diez años. Quiero que la borre porque realmente no le gusta, no quiere estudiar, se acompleja. Muchas veces los padres están llevando a ese niño a que él se acompleje y el niño a veces, muchas veces, ni le interesa la cicatriz. Entonces, esos problemas se los ve día a día. Otro de los problemas muy importantes es el acné. Yo les digo a mis pacientes, el acné tarde o temprano va a pasar. Lo que no pasa son las cicatrices que va dejando. Y no existe hasta el día de hoy un tratamiento láser o cualquier otro tipo de tratamiento quirúrgico que borre esas cicatrices. Es por eso que nosotros tenemos que estar en la parte de la medicina preventiva. Entonces, podemos ver que los complejos son por edades. Ya vamos a ir hablando después de los otros complejos. Ah, uno de los complejos que me olvidaba también, muy importante, las orejitas de habano, orejitas de dumbo que los niños tienen. Y es cuando entran a la escuela, ahí le dicen dumbo, le dicen... Yo las tenía de pequeñito, que eran bastante grandes. Ahora no se me nota tanto porque la cabeza, menos mal, creció un poquito más. Entonces, esa es una de las consultas bastante frecuentes. Porque los niños entran al colegio, ya empiezan con los apodos, y ahí es donde los padres se preocupan, ¿no? A mi hijo le dicen dumbo, orejas de peta y todas esas cosas. Entonces, ya se van creando cierto tipo, digamos, de procedimientos para cada edad. Así es. Marisa, quiero que vayamos en este caso, porque tenemos a muchos papás, a muchas familias enteras que nos están viendo esta noche. Ese es el objetivo del programa, precisamente. Identificando cuáles son aquellas causas, ¿no es cierto?, que van generando algunos complejos en nuestros niños en casa y en los que nosotros como padres tenemos mucho que ver. Por un lado eso, en casa. Y por otro lado, qué tipo de actitudes, qué tipo de situaciones desencadenan en la escuela, ¿no es cierto?, complejos en los pequeñitos y que deberían hacer docentes y directores. Pero vamos por la casa primero. A ver, papás que nos están viendo, a tomar apunte absolutamente todos, ¿qué no tenemos que hacer los padres para generar complejos en nuestros hijos? Es muy buena la pregunta. De hecho, obviamente no tenemos una escuela real y al 100% de padres. Y podemos equivocarnos. Como seres humanos, podemos equivocarnos. Pero con los niños tenemos que manejar un grado de sensibilidad, dado que el niño tiene una permanencia en función de la imagen paterna y materna. Entonces, todo lo que ellos digan absorbe con mucha facilidad. Son personas muy representativas en su vida. ¿Qué es lo que no deberíamos decir? No tenemos que utilizar palabras que tengan o engloben criterios que los demás puedan apoyar. Ejemplo, estás flaco, estás gordo, eres muy grande, eres muy chiquito, eres un inútil, eres perezoso. Eres tonto, no haces bien las tareas, ya te he explicado diez veces. Entonces, no tenemos que utilizar adjetivos que remarquen acciones y que generen acciones negativas en la adolescencia. Lo que tenemos que hacer es remarcar lo que sí hace positivamente, sin exagerar. Ejemplo, él agarra y te acerca un vaso y lo hace con mucho cuidado. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ya sabes pasar el vaso con agua. Pero cuando haces las tareas, no es pulcro, ensucia. En ese momento es ahí donde tenemos que resaltar lo que sí sabe hacer bien. Así como alzas el vaso con mucho cuidado, te parece que hagamos lo mismo con la tarea, se va a ver fabulosa. Entonces, el pensamiento, lo que sucede con lo que significan los complejos, es que son pensamientos distorsionados que yo tengo. En el ejemplo que les daba de bailar y caerme, por ejemplo, yo entiendo que a partir de eso realmente he quedado como que anulada socialmente. Y no he quedado anulada, ha sido una situación. Pero que puede ser reforzada. Y como el entorno se ríe, como el entorno se burla, me genera esa situación. Lo primero, no utilizaremos adjetivos. Aplaudiremos las acciones que realmente son positivas y enseñaremos las que todavía no saben.